La nueva alerta de preservación de carril de Ford está diseñada para ayudar a los conductores a evitar cambios involuntarios de carril. Cuando el sistema detecta que el vehículo está acercándose a las líneas que delimitan el carril, el sistema alertará al conductor mediante una vibración en el volante para dirigir su atención a donde se requiere. Esto proporciona al conductor un tiempo valioso para reaccionar y regresar el vehículo a su carril original. Para calcular su posición, la alerta de preservación de carril utiliza los datos de la cámara frontal en el parabrisas. Una pantalla en el panel de instrumentos le permite saber al conductor si el sistema está en funcionamiento, ya que no todos los caminos están bien señalizados. La ayuda de preservación de carril lleva esta tecnología aún más lejos, moviendo el volante para alertar al conductor para regresar el vehículo hacia el centro del carril. El sistema calcula la cantidad de movimiento requerido basada en factores tales como La distancia a las marcas de carril El ángulo de giro Y el radio de curva determinado en la cámara frontal y los otros sensores en el vehículo. Si el conductor lo prefiere, la alerta de cambio de carril puede trabajar en combinación con la ayuda de cambio de carril. Cuando el conductor enciende la direccional, el sistema se desactiva de modo que el vehículo puede cambiar de carril sin intervención. El conductor puede anular la ayuda de preservación de carril en cualquier momento girando el volante, frenando o acelerando. En estos casos, el sistema reconoce que el conductor intencionalmente ha cambiado de carril. Mientras el sistema mueve el volante, también puede mostrar una advertencia si el sensor del volante determina que el conductor no tiene sus manos en él. Si el sistema sigue detectando que las manos del conductor siguen sin estar en el volante después de unos segundos, una alarma audible se enciende para evitar que el conductor confíe inapropiadamente en la ayuda de preservación de carril. El sistema de alerta del conductor está diseñado para ayudar a los conductores somnolientos a monitorear el movimiento del vehículo en comparación a las marcas de carril, que son rastreadas por una cámara montada en el parabrisas. Si el sistema detecta el patrón de conducción consistente con un conductor somnoliento, un primer nivel de campana sonará y una advertencia se desplegará en el tablero de instrumentos para recomendar al conductor que tome un descanso. Si el conductor no responde a esta alerta y el sistema continúa detectando que el conductor está fatigado, otra advertencia y alarma se activarán. Los conductores pueden monitorear su estado de alerta en el panel de control en cualquier momento, incluso sin recibir advertencias. Si se acerca a la zona amarilla, debe descansar lo antes posible. Toda la información se borra tan pronto como el conductor se detiene y abre la puerta o apaga el motor. Más del 40% de los estadounidenses dicen que se han quedado dormidos o cabecearon mientras conducían, de acuerdo con una encuesta realizada por la Fundación AAA para la seguridad en carreteras.